Seguimos informando amigos, atención, porque asambleístas cuestionan a quienes insisten en paralizar al país. Llaman al diálogo y dicen que no es prudente dejar de trabajar. La bancada de Creo pide a la dirigencia de la Conalle conversar con el presidente Lazo. Este lunes hubo un movimiento inusual en la Asamblea Nacional. Muy pocos legisladores llegaron, pero la mayoría cuestionó la decisión de la Conalle de intentar paralizar el país. Washington Varela dijo que no es prudente impedir que la gente trabaje. Esteban Torres del Partido Social Cristiano coincide. Dice que no es posible mezclar una manifestación con paralización. El derecho a la resistencia es un derecho también legítimo. Lo que no es legítimo es ni el vandalismo, ni el ataque a la propiedad, ni a la integridad de los ciudadanos. Y en ese sentido manifiesto al menos todo el respaldo a la Policía Nacional. Salvador Quispe de Pachacútic legitima la movilización. Este es el momento para escuchar respuestas. María José Plaza del Movimiento Creo cuestiona esos pedidos y más bien vuelve a invitar a los dirigentes de la Conalle a dialogar. El gobierno desde el día uno, el gobierno del presidente Guillermo Lazo ha estado abierto al diálogo. Desde el día uno. Las puertas siguen abiertas, siguen abiertas al diálogo y eso es lo que ha hecho el presidente desde el comienzo. Por eso es que no hay un sentido para las protestas. Algunos legisladores dijeron que están dispuestos a cumplir el rol de mediadores para encontrar una salida. Cristian Hidalgo, TC Televisión.